Hola buenas, hoy hemos cocinado una lenteja con costillas que es una auténtica maravilla Lo hemos acompañado con un poquito de patatas y un poco de chorizo Y la verdad, ahora que ya empieza el mal tiempo, no viene de maravilla Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Lo primero que vamos a hacer en una cacerola con 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Le vamos a echar 700 gramos de costillas Costillas de cerdo Venga, para dentro Le echamos un poquito de sal Y lo vamos a dejar aquí ahora unos minutos que se selle bien la carne Y vais a ver que lentejas más fáciles que vamos a hacer Y están riquísimas Venga, vamos a dar una vuelta Y repito, lo vamos a dejar que se selle bien por los dos lados Y una vez que tengamos las costillas bien rehogadas Le vamos a echar 150 gramos de chorizo Chorizo, en mi caso es dulce, que le va a dar un sabor extra a las lentejas Le echamos medio pimiento rojo bien picado Una cebolla igual, bien picada en brunoise Una zanahoria que hemos pelado y en rodajas para adentro Y medio calabacín que hemos pelado igual, lo hemos picado Todo para adentro Le echamos un poquito más de sal Y ahora lo vamos a tener aquí rehogando unos 5 o 6 minutos Sin sacar la costilla ni el chorizo ni nada Todo junto como veis Venga, nos vamos a dejar ahí que pase pues eso 5 o 6 minutos Que se rehoga un poquito la verdura Y continuamos Y una vez que ya tengamos nuestras verduras rehogadas Le vamos a echar 300 gramos de lentejas pardinas Ahí lo veis Esta no hace falta mojarlas ni nada Venga, para adentro Le echamos dos hojas de laurel Y lo removemos un poquito Y lo cubrimos de agua Venga En total he echado un litro de agua La volvemos a mover un poquito Le echamos un poquito más de sal para el agua Y ahora cuando empiece a hervir lo vamos a dejar entre 30 y 40 minutos Cuando esté por la mitad más o menos de la cocción Le echaremos una patata Mirad, una vez que ha empezado a hervir ya llevamos unos 15 minutos más o menos Le estoy quitando un poquito así como veis aquí la grasa La escuma que le suele salir Esto se lo quitamos un poco Todas estas impurezas Las retiramos Ahora en este momento que lleva la mitad de la cocción Le vamos a echar una patata Ahí Patata le podéis echar 2, 3, la cantidad que queráis Yo en mi caso le he echado una patata grande Le vamos a echar un poquito más de agua Con eso más que suficiente La removemos un poquito Ahí Así Y nada Lo vamos a dejar aquí otros 15-20 minutos Que se acabe de hacer ya Tanto la lenteja como la patata Y cuando haya pasado el tiempo Ya lo tenemos La patata ya está cocida Las lentejas también Ahora vamos a probarlo como está el caldo A ver si hace falta rectificarlo de algo Para mi gusto le voy a echar un poquito más de sal Lo removemos un poquito así Apagamos el fuego Y ya tenemos las lentejas hechas Vamos a emplatar Y por aquí ya lo tenéis emplatado Mirad que lentejas más ricas Ponedme en comentarios si os ha gustado la receta Una receta muy económica Y muy fácil de hacer Y ahora para el frío que está haciendo La verdad que es una auténtica maravilla Estas lentejas con las costillas Están pero vamos Impresionante Y encima lo hemos acompañado Con un poquito de chorizo Que le da un sabor estupendo Va por vosotros Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribidlo Compartidlo por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!